... ...lo Balón Radio con el entrenador del Intercity, el señor José Vicente Lledó. Triunfo frente a la Universidad por 4 a 0... ...y qué lectura se hace de esto. Bueno, pues que lo primero que nos permiten los tres puntos... ...seguir en las posiciones altas de la clasificación... ...y bueno, y nada más, en la semana que viene hay otro partido... ...y hay que prepararlo e intentar ganarlo. Se ganó, festejamos, pero el lunes nos olvidamos de todo porque esto sigue. Me imagino que ese será el mensaje, ¿no? Efectivamente, les dejaremos el lunes por lo menos para que disfruten... ...y bueno, a partir del martes pues a preparar el partido siguiente. Es lo que hay en una liga regular, es lo que hay, es las alegrías... ...o cuando estás un poco más decaído por una derrota o un empate... ...pues bueno, se pasan enseguida porque esto no para. El primer gol del Intercity, recién lo comentaba con el entrenador... ...de la Universidad de Alicante, el triunfo es de 4 a 0... ...partido fácil para el Intercity, pero de fácil nada. El primer gol fue recién en el minuto 60. Sí, en la primera parte tenemos el balón casi siempre nosotros... ...tenemos 3 o 4 ocasiones no clarísimas, solamente clarísimas una... ...pero bueno, llegadas buenas, Universidad con todas las fuerzas en su depósito... ...pues bueno, nos lo pone muy complicado, muy difícil encontrar espacios... ...para crear estas ocasiones. Y bueno, en la segunda parte, pues es normal, ¿no?... ...pues las fuerzas ya bajan, ya no están en plenitud... ...y bueno, nosotros intentamos ser un martillo, ¿no?... ...y seguir, y seguir, y seguir, y bueno... ...al final hemos conseguido el gol en... ...no habíamos tenido hasta ese momento, pues... ...un tiro de Pedro que se había cruzado, y poco más... ...y bueno, la verdad es que... ...el ponernos por delante, pues, ha sido importante, ¿no?... ...nos ha dado un poco de tranquilidad... ...y los cambios, pues también nos han dado frescura... ...y profundidad que nos estaba faltando. El equipo gana por 4 a 0, reitero este concepto... ...y yo me quedo con detalles, que no son detalles futbolísticos... ...usted me dirá, técnico, ¿por qué te fijas en esas cosas?... ...porque creo que los grandes cambios están en los pequeños detalles... ...fue emocionante el abrazo entre el presidente Salvador Martí... ...y el vicepresidente Javier Mira en la tribuna... ...en todos y cada uno de los goles del Intercity. Me gustó el abrazo de Ucha con Jordan Gaspar... ...donde uno decía, bueno, es que ahora va a haber una rivalidad... ...y hubo un abrazo sincero en el gol de Ucha... ... tras recuperación de Jordan Gaspar. Y la actitud también de Ucha, lo vuelvo a poner a Ucha como personaje... ...en el gol de Chupe, cuando deja pasar el balón, él la podría haber tocado... ...pero permite que el gol termine siendo de Chupe... ...que es el que había rematado, después de esa mano débil del portero Carbonell. Bien, intentamos funcionar como equipo y bueno... ...yo siempre les comento que el que da un pase de gol... ...siente la misma alegría casi que el que lo marca... ...entonces al final es beneficio para todos, ¿no? Por ejemplo, no tenemos primas a un jugador individual por meter... ...si metes tantos goles, esas cosas no las tenemos aquí... ...las tenemos siempre por equipo, ¿no? Entonces, Dai Joaquín mete al gol... ...al final es beneficio del equipo, ¿no? Lo primero es el equipo. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, intentamos, intentamos... O sea, esta temporada hay varios jugadores nuevos... ...el año pasado teníamos un vestuario impresionante... ...y bueno, hay muchos jugadores que no están del año pasado... ...y hay que empezar otra vez a fomentar eso, ¿no? Y bueno, y poco a poco pues se van conociendo y... ...y bien, y eso, van haciendo equipo que al final es lo que... ...lo que nos hará llevar a llegar al éxito o no. Prometedor debut del ecuatoriano Jordan Gaspar. Sí, hombre, ha jugado en equipos de superior categoría... ...y importantes en el panorama nacional. Entonces, pensamos que nos puede aportar muchas cosas... ...cosas diferentes a lo que teníamos... ...y bueno, la verdad es que muy contento de lo que ha hecho hoy... ...para llevar dos entrenamientos con el equipo nada más... ...y es muy contento de lo que ha aportado... ...y bueno, el tema es que siga mejorando... ...y bueno, en eso estaremos a partir de ya. ¿El triunfo sirve para calmar nervios, si es que había nervios o no? No, venimos de empatar en Cayosa... ...ese día, por ejemplo, si el Cayosa no se hubiera ganado... ...nos hubiera pasado adelantado en la clasificación... ...o sea, está la cosa muy igualada... ...por ejemplo, el Hercule se empata ayer en su casa... ...contra Elda Industrial... ...está muy igualado todo y bueno... ...claro que queremos ganar siempre, pero bueno... ...veníamos de una victoria buena en Elda y un empate en Cayosa... ...de cinco partidos seguidos fuera de casa... ...que bueno, que esto parece una tontería... ...pero cuando estás en tu casa... ...no quiere decir que porque estemos en casa... ...vayamos a ganar siempre, pero bueno... ...el jugador se siente más arropado... ...y bueno, hay otra... ...otra sensación, ¿no?, a la hora de jugar... ...eh, bueno, hoy era el primer partido en casa... ...también teníamos la fiesta de fútbol base... ...y bueno, los jugadores estaban... ...que no querían fallar a toda la gente que iba a ver en la grada... ...y bueno, estaban concienciados... ...y bien, ha salido bien, primer partido en casa... ...prima victoria, pues bien, hay que continuar... Linda fiesta y buena grada, ¿eh?, había gente... ...sí, se han quedado muchos papás con sus niños... ...y bueno, también teníamos un montón de recogepelotas... ...porque no tenemos las redes todavía colocadas... ...y bueno, pues los papás y la familia de estos niños... ...pues se quedan y tal, y bueno... ...y al final se crea un ambiente bonito... ...y el jugador, pues, vuelvo a repetir... ...le gusta sentirse arropado... ...en pocas palabras, un comentario sobre la superficie... ...sobre la nueva alfombra verde del Polisportiu San Joan... ...¿cómo la dio? Bien, está fenomenal... ...todavía falta que se asiente un poco más el caucho... ...pero está fenomenal... ...para lo que queremos hacer nosotros... ...pues la hierba nueva nos viene muy bien... ...solamente, pues bueno, nos ha faltado un pelín más de anchura... ...por poner algún pero, un poco más de anchura... ...y la camina de transmisión también faltó... ...no se olvide del relator... ...bueno, tú con una sombrillita y tal... ...ya vas a ver te apañas ahí... ...míster, enhorabuena... ...gracias... ...la calificación para el equipo hoy... ...buoy, yo pienso que ha hecho un partido serio y... ...y bueno, al final ha sido contundente, ¿no?... ...lo más importante es que no han... ...no han dejado de creer en lo que estaban haciendo... ...y bueno, y al final ha llegado el premio, ¿no?... ...y bien, solamente por el esfuerzo y... ...y el no olvidarse que tenemos que intentar jugar bien al fútbol... ...hasta el final, pase lo que pase, pues... ...pues bien, es un notable también alto. Don José Vicente Llego, entrenador del Intercity, gracias. A ti.